Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Lena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos. Lo primero de todo, pediros disculpas porque llevo pues más de una semanita desaparecida y es que ya he pasado justo hace dos días el tercer, o sea, el primer trimestre del embarazo y la verdad es que lo llevo bastante mal, bastante, bastante mal, vomitando mucho y todo el día tumba en la cama, así que ese ha sido el motivo de mi ausencia. También hemos ido unos días de vacaciones, pero ya parece que estoy un poquitillo mejor, a ver si Diosito me escucha. Y voy mejorando y os traigo un super, super, super mega haul de bañadores, bikinis, triquinis, bolsos, chanclas, kafkan, de estos cositas de ropa de playa. Así que todo de Shein, si no te quieres perder este super haul de verano, veranísimo 2020, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! Uy, qué rara haciendo el dentro vídeo y todo, madre mía, parece que no he grabado nunca. Bueno, voy a intentarnos ir muy despacio porque hay bastantes cosas y lo primero que voy a enseñar es una de las joyas de la corona, pero es que me chifla y me encanta. Y a este bolsito de aquí, lo voy a sacar de la bolsa, este bolsito de aquí tan super mega espectacular, mirad qué cosa más bonita. Trae aquí su bolita en blanco, todo es de tejidos naturales, por atrás redonditos, con las bolitas así en blanco, todo esto de bolitas así en el bolsito. Y luego por dentro trae un bolsillito más pequeño y cierra con clip, ¿vale? Pues o para echar las cositas de la playa, el móvil, yo qué sé, incluso un botecito de crema, o para salir por la noche y tal. Me parece que está genial, genial, genial. Es bastante económico, lo dejaré todos los links en la cajita de información. También tenéis mi código de descuento, que siempre suele ser elenagarcia15, pero creo que para esta promoción de verano me lo han cambiado, pero lo dejaré todo aquí por pantalla y linkeado toda la cajita de información, el código de descuento, todo, todito, todo, para que no os perdáis. Y la siguiente cosita, voy a enseñar los zapatitos que he pedido en este haul y luego ya nos metemos así de lleno con los bikinis, porque hay bastantes y pues eso, os lo voy a ir enseñando. Las sandalitas que me he pedido en esta ocasión, tengo que deciros que me la he pedido talla 39, yo soy talla 38, para que lo tengáis en cuenta, me he pedido un numerito más por las medidas, la tabla de medidas que viene y me quedan perfectas. Y son estas sandalias de aquí, son súper bonitas en blanco y trae como este redondito así en el peine donde pone el dedito. Son súper bonitas y lo pedí porque creo que hace a juego con el bolsito y me parece que queda súper, súper mono. Así que esto tanto para ponértelo solo como para el look en plan para la playa, etcétera, está genial. Todo viene súper bien envuelto con sus protectores, sus corchitos para que no se deforme, todo genial. Y pues eso, para que lo tengáis en cuenta, un numerito más. Estas creo que salieron en torno a los 11-12 euros, muy económicas. Y ahora ya sí, voy a ir abriendo los bikinis. Todos vienen en la bolsita, súper bien protegidos. Además estas bolsas le doy a mi hermana, le regalo a mi madre. Me quedo yo y siempre las utilizamos para meter los bañadores y las cositas mojas y vienen genial. Este creo que es mi favorito, ha salido el primero y es mi súper favorito de este haul porque creo que es el que mejor me queda de todo. Y es el estilo que a mí más me gusta. Y es este bañador, este bikinito de aquí. Hace estampadito tropical, tiene para ajustártelo en la cadera. La braguita es la parte del culete así, no es muy grande. Y me gusta muchísimo como queda, es forrado tanto por un lado como por el otro de la misma tela. Y la parte de arriba me gusta muchísimo porque trae cascos. Lo podéis ver ahí. Eso, trae sus casquitos. Pero por adelante trae este volante de aquí que me parece genial. Queda monísimo puesto. Orma perfectamente. Te lo puedes poner, palabra de honor, que a mí me encanta. Para que no te queden marcas de tirantes. Pero aparte trae los tirantes desmontables, anchitos, con sus ajustadores. Y ya os digo, súper fácil, lo quitas o lo pones. Trae ahí el ganchito para poner o quitar. Y deciros que todos los bikinis y bañadores me los he pedido en talla L. Una tallita más que la mía. Por el tema de que estoy embarazada, porque ya tengo barriguita y que el pecho lo tengo más grande, etc. Así que me he pedido una talla L. En alguna es verdad que me ha quedado grande. Pero bueno, no me quería arriesgar y me pedí la talla L. Este es mi favorito, favorito, favorito. Los bikinis, todos, todos, los bañadores bikinis, todos salen en torno a los 9, 14 euros el más caro. O sea, es que son súper económicos. De todas formas, todos los links, como ya he dicho, la cajita de información. Ese es el primero. Pero otro de los que me pedí, que también me gusta bastante, fue este de aquí. ¡Ay, que se me cae! Este de aquí, las braguitas son altas. Trae telita. Ninguno son de premamá. O sea, son bikinis normales. Pero que yo me he cogido, pues a lo mejor que tuviese la forma para recoger la barriguita. Y pues eso, todo esto va como fruncidito. Recoge, es un poquito, la braguita es un poco más alta como para recoger la barriguita. Y la parte del top, también talla L, y la parte del top es como camisetita haciendo pico. La tela muy buena, forradito, con sus cascos, se los puedes quitar o poner. Este se mete en plan camiseta, la parte de atrás es esta. Se pone en plan camiseta. Y este queda, pues, al final puesto, parece como si... Me lo voy a estar viendo por pantalla, pero queda puesto como un bañador más que como un bikini. Y la verdad es que me gusta muchísimo y queda genial. Otro de la joya de la corona, porque me ha gustado muchísimo, es este entrebañador y triquini. No sé cómo llamarlo. Y se le ha doblado los casquitos. También talla L, en los colores... Estoy encantada de deciros que la mayoría ya lo he estrenado porque me he ido de vacaciones. Por Instagram lo habréis podido comprobar, que ya subí alguna fotito con este bañador. Que si no me sigues por allí te invito a que lo hagas porque estoy mucho más, pues, o más rápida que por aquí. Lo he visto más de diario. Y es este de aquí. Me gusta muchísimo porque esta es la parte del pecho, luego deja ver un trocito de carne y luego la parte de la barriga. Palabra de honor, tanto por la espalda como por delante. No te deja ninguna marquita, pues, toda la zona del escote. El estampado es precioso en tonos azules. Este también súper económico. Este ya lo he lavado. Huele a mi suavizante porque, pues, eso ya lo he estrenado a estas vacaciones. Y encantada. Este me gusta muchísimo, muchísimo. Y es de mis favoritos de este verano, sin duda. Siguiente bikini. Coral, tono coral. Las bolsas ya os he dicho que me encantan porque las reutilizo mucho. Ya no voy a decir más las tallas porque todo es talla L. Este igual, este me ha quedado la braguita un poco grande. Mirad qué bonita, ¿eh? También recoge bastante la barriguita, la parte de atrás. Y la parte de arriba, pues, en este tono coral. Y os lo enseño mejor. Es como un top camiseta. Pero lleva el volantito para que no se vea tampoco la barriga ahí muy exagerado. Me gusta así estilo camisetita. Por atrás la espalda es así. Te lo metes tal cual como una camiseta. Lleva su zona de sujetador con sus cascos. Y luego el resto es volantito más finito que se seca bastante rápido. Y el conjunto con la braguita es súper mono. Y me gusta muchísimo. Y ya os digo que ninguno es de premamá ni de embarazada. Es todo bañadora y bikinis normales. Pero que yo me he pedido una tallita más, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Siguiente. Color vino o color burdeo, como le llaméis. Las braguitas son así también altitas. Mirad qué bonito. Trae por aquí como un drapeadito. Son súper bonitas. Y altas para que... Pues eso, para que me recoja más la barriguita. Y la parte de arriba es así. Hace triángulo pero trae también un volantito súper bonito. La parte de atrás se mete también como un top. Pero lleva los tirantes cruzaditos a la espalda. Y hace el volantito igual. Y ya veis que el color este... Pues como vino, bucambilla, burdeo... Con la braguita. Queda espectacular. Es precioso. Y a ese le doy también un súper 10 porque me ha encantado. Este es muy flamenco. Este cuando me llegó digo, ¿esto lo he pedido yo? Pues se ve que sí. Y me recuerda a mi vestido de gitana que tuve yo de chica de toda la vida. Es rojo con lunarito. Queda puesto monísimo, monísimo, monísimo. Y lo cogí porque a la modelo le quedaba genial. Y es que sienta genial. Esta es la parte de la braguita. Es más bajita. Y trae ese volantito toda la parte de la braguita. Y la parte de atrás pues es un poquito así más pequeñito, más brasileño. Los forros buenísimos. El doble tela buenísimo. O sea, la calidad increíble. Me he quedado asombrada. De la calidad de los bikinis de Shein. Porque no tiene nada que envidiarle a los de las tiendas de bikinis. Que yo estoy acostumbrada a comprar. La parte de arriba es así. Trae su volantito que también le hace muy gracioso. La cinta esta de en medio la puedes quitar y se queda en banda recto. O se lo pone y te hace más gracioso. Te hace la forma del sujetador. También se lo puedes quitar, dejártelo en banda y ponértelo de pañuelito en la cabeza. Que también quedaría muy mono. Y este queda súper gracioso y súper bonito. Me gusta muchísimo. Y en verano, si no lo atrevemos, con todo tipo de estampados, de lunares y de todo, a ver cuándo nos lo vamos a poner. Siguiente bikini. Creo que es bikini, sí. Estampadito más en azul. Este azul rey me encanta. Me parece que te da a la cara, te hace como más morena y te sube el color, el tono de la piel. Te hace como más bonito. Deciros que las etiquetas vienen así, enganchaditas con un hilo para que simplemente le pegue el tijeretazo al hilo y no tenga etiquetas colgando. Este es muy bonito porque la parte de las braguitas tiene como cintita. La parte de atrás, pues lo mismo, no es muy grande para que se te pegue el moreno. Y la parte del pecho, esta me quedaba un poquitín grande y la he metido yo para que no quedase desbocadito. A ver. Y es así. Si lo cojo bien. Así. Es en triángulo, pero es más grandecito porque trae como una banda justo debajo del pecho. Ahí lo podéis apreciar. Todo el pecho trae como un volantito finito que va hasta el tirante. Y por detrás el tirante es así. Trae sus reguladores como de sujetador y te lo metes en plan top. Que muchas veces lo que más miedo te da es la espalda que se te vaya a deshacer nudo y te quede sin parte de arriba con una ola. Así que estos vienen en plan banda. Queda bastante apretadito y no se te va a caer de ninguna de las maneras. Y también monísimo y súper, súper bonito. Siguiente. Me quedan ya dos bañadores. Este es el que menos me ha gustado de todo el haul porque me queda mal. O sea, porque no me queda bien. Me queda súper grande. A lo mejor en el vídeo cuando lo veáis no se aprecia mucho por el estampado y tal, pero me queda grande. De pecho me queda un poquitín pequeño. O lo veo pequeño. O no es que, a lo mejor no es que me quede pequeño, sino que al no apretarme de la espalda, porque me queda grandísimo de tela, pues no me ajusta bien el pecho. Entonces queda como raro. El concepto es muy bonito. Porque tras esta telita así, ha cogido al cuello, el estampado no me desagrada. No es de mis favoritos, pero no me desagrada, pero me ha quedado excesivamente gigante. También cogí la talla L, pero ya lo podéis ver que me queda, pues, a lo mejor viéndolo en el vídeo cuando me lo probé, pues no se aprecia tanto, pero no me ajusta al cuerpo, no me aprieta y queda como grandecito. Entonces no me gusta porque voy como incómoda. Y este me pasó lo mismo. Este es, deciros que es de la zona de tallas grandes, que hay modelos que están en tallas grandes, pero no están en tallas pequeñas. Y me cogí la 0XL, porque dije yo, si todas me estoy cogiendo la L, pues me pillo la 0XL y a lo mejor me queda bien. Porque el concepto de bañador me encanta y le quedaba la modelo preciosa, pero le quedaba genial. Y este bañador de aquí trae este cinturoncito para que te lo aprietes en la zona de la barriga puesto. Ya veréis cómo queda, queda genial, queda súper bonito, pero también me queda un pelincito grande de aquí abajo y no ajusta muy bien porque, pues, que es una talla 0XL. Ahí está, pero que lo sepáis que lo tenía en tallas grandes hasta, no sé si las 50 y algo. Que está genial. La parte de aquí de dentro, para que lo veáis, trae su gomita, para que agarre el pecho y trae sus cascos, que se los puedes quitar o dejárselos. Y viene súper bien, aunque sea blanco no se transparenta nada. Súper bien forrado, súper bien terminado. Y monísimo, monísimo con este estampado tropical, pero me ha quedado un poquitín grande. Y por último, quería pedir un complemento, pues eso, para acompañar a los bikinis, cuando va así en la playita. Y había camisas anchas, había cositas de crochet, etcétera, etcétera. Estoy sudando. 40 grados a las 4 de la tarde. Pelo de oveja. Ya sé por qué no grababa en estos días. En mi piso es muy pequeño y hace mucha calor. Venga, Liana, tú puedes, que ya te queda poco. Pues eso. Me quise coger este chalequito de aquí. Es la talla S. Os digo que os cojáis la más pequeña. Si lo hubiese sabido, cojo la AXS. Porque viene bastante grande. Además, este tejido da de sí. Y es largo, largo. Es como un chalequito. Y va largo, 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 largo. Casi, no hasta a los pies, pero por debajo de las rodillas. Me parece un complemento genial. Incluso no para ir en bikini y para estar por la playa. Sino con unos mini shorts por la noche. Un tos cortito. Y el chalequito. Para que os hagáis una idea. Aunque me lo hubierais puesto. Pero, pues queda así, muy mono. Y larguito, larguito, larguito. Hasta a los pies. Súper bonito. Y el tono blanco, pues ya me diréis. Esto y el bolsito de paja y las sandalias. Pues queda un look genial y precioso. Y me lo quito porque estoy acalorada. Y ya está, chicas. Que no me enrollo más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que nos vemos muy pronto. Que os traigo cositas novedades. Compritas, maquillaje. Cosas espectaculares. Espectaculares. A ver si la calor de mi piso, mini piso. Que está dándole el solano así. En la pared. Y estoy yo sudando aquí como si no hubiese un mañana. Me dejan grabar más seguido. Y os traigo mínimo un par de vídeos a la semana. También nos queremos ir algunos semanas al pueblo. Porque literal, este piso es un infierno. Y no podemos estar aquí... Lo pasamos bastante mal. Y nos queremos ir unos días al pueblo. A ver si me consigo internet para allí arriba. Y os puedo seguir grabando y haciendo cositas desde allí. Si no, pues bajaré o grabaré. O lo dejaré editado y publicado. Y me volveré a subir. No sé cómo lo haré. Haré malabares. Luego a lo mejor me cojo alguna semanita en agosto. De total vacaciones. Pero lo avisaré y os lo diré. Os prometo ya, pues eso. Si me voy de vacaciones, voy a estar un tiempo ausente. Decíroslo. Perdonadme, pero ha sido por estar malísima los primeros meses del embarazo. Pero malísima, malísima. De vomitar 5 o 6 veces al día. Y estar todo el día, pues de vomitar a la cama. Y de la cama a vomitar. Y así, fatal. Perdonadme por ese tema, pero son... Yo no he decidido tener este embarazo así de... Pues eso. Pero cada persona en el mundo. Y las que habéis tenido embarazos complicados me comprenderéis. Que las energías te dan para pasar el día a lo justito y poco más. Y ya está. Que espero que os haya gustado los bikinis, los bañadores. Que sabéis, que ya sabéis que es cositas que no son de prima más en concreto. Sino que podéis pediros vuestra talla y os va a quedar o hacer una idea. Aunque a mí me lo vayáis con barriguita. Que os quiero mucho, muchísimo. Que si no estás suscrita, te invito a que os lo hagas que es el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Y que nos vemos muy, muy prontito en el próximo vídeo. Os quiero mucho y... Cuidaros. Chao. 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 ¡Gracias!